Música 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 Estamos acá para... ¿Cuál es tu oficina? ¿Y cómo fotografías? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Viste que no lo sacó? ¿Viste que no lo sacó? ¿Te estás perpidiendo? No, no, hablá, hablá ¿Cuál te queda? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 un subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es un modo de honrar la trayectoria y el aporte al campo de la salud colectiva del fundador y primer director de la maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, doctor Leandro Huerteng, referente indiscutible de la salud y la epidemiología en América Latina. Este edificio cuenta con tres aulas, una sala de reunión, nuevas oficinas y un grupo sanitario. Preside en este acto la señora rectora de la Universidad Nacional de Lanús, doctor Ana Jaramillo, el señor secretario de Ciencia y Técnica y director del Instituto de Salud Colectiva, doctor Hugo Spinelli, el señor director del Departamento de Salud Comunitaria, doctor Daniel Rodríguez, y el doctor Juan Carlos Nadalich, subsecretario del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, presidido por la doctora Alicia Kirchner y Alejandro Huerteng, hijo de Ganado. También nos acompañan en esta ocasión el secretario de Salud del municipio de Avergenea, doctor Luis Parrilla, el señor secretario de Salud de Bahía Blanca, doctor Diego Palomo, el señor secretario de Salud del municipio de Lomas de Zamora, doctor Alfredo Fernández, el señor secretario de Salud del municipio de Moreno, licenciado Martín Echeverry, el señor presidente del Consejo del Liberante del municipio de Lomas de Zamora, don Alberto Santiago Carazatorre, la licenciada Mónica Macha, secretaria de Relaciones con la Comunidad y Abordajes Integrales del municipio de Morón, el señor Mario Testa, un maestro reconocido en el campo de la salud pública, los familiares del doctor Leandro Berte, por la Universidad Nacional de Lanús, los miembros del Consejo Superior, directores de departamentos, señores secretarios, directores de carrera, directores de área, docentes, graduados, no docentes, alumnos y público en general. Queremos destacar que el diseño de este edificio estuvo a cargo del arquitecto Agustín Moscato y hacer una mención especial a los integrantes de la Dirección de Planificación Física, a su director, el arquitecto Daniel Giovannini, al arquitecto Fernández Pataro y al maestro mayor de obras, Jorge Maiocchi, quienes estuvieron a cargo de la obra. Nos han hecho llegar sus saludos y adhesiones. En primera instancia del Ministerio de Educación, Secretaría de Políticas Universitarias. Señora Rectora, me dirijo a usted a fin de agradecerle la atenta invitación que me hiciera llegar para participar del evento, por compromisos asumidos y posibilitar mi asistencia. Envía sus más sinceras felicitaciones por tan importante iniciativa, el señor Alberto Díver, Secretario de Políticas Universitarias, también nos envió sus saludos. Debido a que el embajador ya ha tenido compromisos asumidos previamente hasta ahora, no podemos asistir y aprovecha la oportunidad para manifestar la satisfacción y la adhesión de nuestra embajada a tan importante acontecimiento para esta universidad. Saludos desde la embajada de Cuba. También nos hizo llegar sus saludos. El doctor Edgar Jarrillo, coordinador de doctorado en Ciencias de Salud Colectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de México, donde nos dice, querido Hugo, una gran noticia es la inauguración del edificio del Instituto de Salud Colectiva. Dos aspectos me resultan personalmente relevantes. El primero, saber de la creación del instituto, mis parabienes, mi orgullo personal por el avance del campo en este colectivo que tú coordinas. Y en segundo lugar, el nombre de Leonardo Huerte, un personaje indiscutible en la epidemiología del continente, un científico de la salud que en su tiempo aportó en el marco del pensamiento de su época. Tuvo el gusto de conocerla en una etapa temprana de mi formación como médico y tengo recuerdos muy estimulantes del pensamiento científico de Leonardo y su calidad humana inolvidable. Me congratulo y expreso mis felicitaciones y me sumo a la distancia al acto inaugural. También nos envió sus saludos. Estimado profesor Hugo Spinelli, director del Instituto de Salud Colectiva, pido que transmita a la honorable rectora de la UNDA, doctora Ana Jarmillo, y al director del Departamento de Salud Comunitaria, doctor Daniel Rodríguez, y a los colegas de la maestría, a la manifestación de alegría de parte de la dirección y coordinación de posgrados y de los colegas del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, por la inauguración del edificio. Estamos juntos ustedes en los homenajes a este evento y reiteramos nuestra satisfacción por este nuevo logro. Nos envía sus saludos, Eduardo Mota, director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía. También nos envío sus saludos, el doctor Jorge Chauí, del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me alegra muchísimo la apertura del Instituto y el merecido homenaje a un personaje tan entrenable como Leonardo Huertín. Los felicito y estoy con ustedes en el homenaje, el doctor Jorge Chauí. También nos envío sus saludos y sus disculpas por no haber estado presente. El señor Julio César Pereira, el Intendente Municipal del Municipio de Flanés Ovarela. También nos envío sus saludos y sus disculpas por no poder estar presente. Y también Ricardo Ivoscus, Intendente del Partido General San Martín. También nos envía sus saludos. Hago extensiva nuestra calidad y exclusiva con una congratulación por el logro alcanzado y por el acierto de la nominación del Instituto de Salud Colectiva reciban nuestro abrazo fraternal y los mejores auguros para este centro académico desde Ecuador. Un saludo cariñoso. Elizabeth Falcone, Presidenta de la Fundación Internacional de Ciencias Sociales y Salud del Instituto Juan César García. También nos envían sus saludos la señora Carolina Deitelbaum. Hugo, por favor extiende mi reconocimiento a este importante nuevo avance de las ideas avanzadas y progresistas del Gran Movimiento Latinoamericano de la Salud Colectiva. Felicidades desde México con el razón y el corazón para ustedes. Y se pregunta, ¿es la Ana Jaramillo que estudió en la Flaxo en los 70 junto a Darío Salinas? También nos envía sus saludos. Alicia Gilone, querido Hugo, estoy posibilitada de llegar más hasta ustedes. Los tengo muy presentes. Me considero muy amiga de Leonardo, quien quise y respeté muchísimo. Es plenamente merecida la nominación y por supuesto mucho éxito para vos y todo el equipo del Instituto de Salud Colectiva. Dale un abrazo a Ana Jaramillo. Fuerte abrazo a Alicia Gilone. También queremos agradecer el arreglo floral que fue enviado por los profesores Gastón Campos y Roxana Onoco del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Campiñas, Brasil. A continuación nos dirá unas palabras la señora rectora de la Universidad Nacional de la NUS, doctora Ana Jaramillo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estaba comentando acá, el hijo de Leonardo, Alejandro, que acá en la Estras son todos estudiantes y colegas de Leonardo que han venido a homenajearlo porque lo quisieron, si no no estarían acá. a egresados, estudiantes, colegas, administrativos y docentes, no solo docentes. Agradecerle, por supuesto, en primera instancia al Ministerio de Desarrollo Social, a la doctora Alicia Kirchner, representada por acá por un docente de la casa también, que comprendió rápidamente cuando fue el doctor Spinelli con el diseño de Agustín Muscato, comprendió rápidamente para qué servía esto, y para qué iba a servir. Quiero también decir, aparte de agradecer la presencia de todos sus familiares, a la que está sentada ahí, la conocí en la panza, a su esposa, a sus hijos, a la madre de sus hijos, a los dos, agradecerles la presencia y saber que esto es un reconocimiento no solo a un amigo, sino a alguien que realmente en América Latina, como habrán escuchado, dejó escuela. Y fue a quien convoqué cuando entendí que hacían falta epidemiólogos en este país, que no había, que las universidades argentinas no formaban recursos humanos para la tecnología. También es importante recordar, ahí vino Leonardo, yo también voy a necesitar Carolina, me parece, acá como una que está a punto. Vino con Hugo, Leonardo, después cuando tuvo su enfermedad, Hugo lo reemplazó durante mucho tiempo, y bueno, lo acompañamos en su larga enfermedad. Pero hoy es un día igual de fiesta, o sea, es un día de reconocer a alguien más contemporáneo. Ustedes saben que los edificios de esta universidad llevan los nombres de aquellos que fueron olvidados, ocultados durante mucho tiempo, que fueron patrimonio, hicieron al patrimonio cultural de la nación, sea Calabridonti, Jauret, Yugarte, ahora los vamos conociendo más en esta etapa, pero cuando nació esta universidad pensemos que era 1996. No estaban muy de moda, más bien eran los malditos de la historia argentina, y esta universidad decidió homenajearlos y también para que nuestros estudiantes jóvenes conozcan lo que hicieron todos y cada uno de ellos. Ahora llegó la hora de venir un poco más contemporáneamente a homenajear a aquellos que todavía no fueron reconocidos, que fue muy reciente y que fueron contemporáneos nuestros. Por eso, Leonardo Huerten. También me gustaría explicar o contarles que el primero que entendió que había que llevar a la universidad a la gente fue nuestro expresidente Néstor Kirchner, por eso le vamos a descubrir una placa acá. Fue el primero que pidió que las maestrías, las maestrías de este principio y la de políticas públicas, fuera al territorio de Santanderseño. no es fácil que se entiendan, vengo de estar homenajeando a la Unidad de Italia y como pasa también en Francia, las universidades, mega universidades se cortan. París 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Roma 1, 2, 3, 4, 5 y eso no resuelve el problema porque si las universidades del conurbano no existieran, seguramente la gran mayoría de los estudiantes del conurbano no irían a la UBA la gran mayoría que era la más cercana. Entonces, a mí me parece que toda la creación de estas universidades públicas nacionales es llevarle la universidad a la gente para que puedan ir. Aquí, como todos saben, son primera generación de profesionales los que egresan de nuestras universidades. En su casa no tienen un libro, no tienen alguien que se haya recibido, no tienen quien los tutoree y los ayude con algún nivel cultural o profesional que puedan acceder. O sea que acá nuestros docentes, como lo era Leonardo, yo a veces digo que son como coach, los entrenan en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que me parece que también homenajear a nuestro expresidente es homenajear una política universitaria para llevar la universidad a la gente para que realmente puedan tener acceso, no solo porque sea gratuita la gente puede llegar. Ante lo cual fue una gran virtud del expresidente y la actual presidenta que ha creado otras universidades en el conurbano bonaerense donde reside el 30% de la población argentina y la está llevando a la gente para que puedan tener acceso no solo que es gratuita, hay una cantidad de becas que se están estableciendo para que nuestros jóvenes investigadores y nuestros jóvenes con voluntad y vocación puedan realmente ser profesionales y ayudar a nuestro país. Me parece que este es un día de fiesta, creo que el uso específico de este edificio lo va a explicar más su director. Quiero reiterar el agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Social y volver a decir que las instituciones siempre digo no piensan o tienen orientaciones políticas ideológicas sobre su qué hacer sobre su misión en este país o no la tienen. Obviamente la implanta de la doctora Alicia Kirchner ha sido muy importante, es muy importante como todos sabemos en esta universidad tenemos la maestría de abordaje integral en los problemas sociales de la comunidad y eso es lo que hace también que esta universidad sea la más requerida por el Estado Nacional y Provincial porque es una universidad que pretende recorrer el camino de la transdisciplina y de la interdisciplina que es la única manera de resolver los problemas nacionales a los cuales se va a abocar esta universidad y espero que la mayoría. Y por último quisiera como sé que acá hay muchos investigadores científicos y lo acabo de comentar acá a Nadalich estamos apoyando en este momento creando un proyecto de ley para la provincia de Buenos Aires y para la nación que ya han respaldado lo que estamos haciendo desde la Universidad de Lanús todas las universidades del conurbano y muchas del interior para que las universidades públicas tengamos iniciativa de ley eso quiere decir que podamos presentar proyectos de ley que se llamaría legislación científica académica y le estaba comentando que eso implica también un giro en la cultura que es lo más difícil veníamos hablando de cambiar y que estas o las universidades argentinas con todos sus investigadores científicos que están en las universidades cambien y sean propositivos eso que quiere decir que ya que tenemos toda la disciplina ya que tenemos una distribución geográfica territorial en todo el país los investigadores argentinos tienen que abocarse también a resolver y a proponer cómo se resuelven los problemas argentinos ante lo cual el ministro de educación de la provincia de Buenos Aires la va a presentar junto con el resto de las universidades que ya apoyaron y a nivel nacional estamos viendo su factibilidad por nuestra carta magna pero creo que tenemos que cambiar los investigadores científicos los académicos y no solo abordar interdisciplinarmente y transdisciplinarmente los problemas nacionales y regionales y sociales sino que también ese carácter propositivo lo tenemos que demostrar que somos parte del Estado que nos financia el Estado y que debemos servir al país muchas gracias mucho éxito a los directores de este entretenimiento me alegra mucho y un amenazo merecido y que pretendemos que nunca se olvide lo que fue la larga vuelta y no solo en esta universidad en el país y en América Latina ahí las cartas las muestran gracias la palabra del doctor Daniel Rodríguez director del departamento de salud comunitaria bueno buenos días a todos comparto con nuestra rectora la definición de que esto es una fiesta esta es la sensación que tengo que esto es una fiesta que festeja así muchos años de recorrido yo también a mí me desfilan en este momento así todas las imágenes de lo que fuimos recorriendo desde el minuto cero de esta universidad me acuerdo justamente cuando después que me presentaron Leonardo me presentó a uno de sus discípulos aquí a mi izquierda que tomó la posta cuando Leonardo ya no pudo sostener su función la vez pasada leía que entiendo que es internacionalista es todo un título que se da en el campo de la salud no es una definición que a mí me resultara familiar pero según entiendo en Cuba se usa mucho bueno esto esto era Leonardo según veo según recorro así la historia la vez pasada leí un artículo que habían escrito creo que Marcio o Hugo donde lo citaban a Leonardo diciendo que Leonardo les había mostrado que la epidemiología era una praxis bueno en un epidemiólogo bien de campo bien de territorio tengo la impresión de que si él estuviera hoy aquí bueno se pondría muy contento de ver cómo se fue desarrollando el anclaje académico de su de su historia en la universidad y el desarrollo que ha ido teniendo así que a veces yo pensaba me extraña que la rectora no haya dicho que este lugar tan hermoso que estamos inaugurando pronto nos va a quedar chico pero me imagino que lo va a decir en pocos días más porque esa es la sensación que a veces tenemos inauguramos un espacio y resulta que nos empieza a quedar chico enseguida bueno de todas maneras disfrutémoslo todavía falta para que nos quede chico por otra parte no es a veces uno inaugura un edificio y se pone a pensar qué uso le va a darnos una casa al revés el edificio llega después de una larguísima trayectoria no tan larguísima pero poblada de logros de este equipo de trabajo que nosotros conocemos como epidemio no es solamente epidemio pero así se lo llama para resumir todo lo que ha producido en términos de publicaciones investigación programas académicos cooperaciones es decir en realidad este edificio viene a alojar algún camino de producción incesante que ha tenido esta área y dando digamos confieso en el departamento estamos muy orgullosos y esto es un chivo ¿no es cierto? para otros posgrados que tenemos del desarrollo de los posgrados que tenemos en el campo de la salud que tienen problemáticas sociales que en algún modo tienen que ver no solamente con el área de trabajo social salud mental y epidemiología es un ya el la luz tiene un nivel de reconocimiento importante a nivel nacional e internacional por la producción de sus posgrados así que bueno este no es el final de un recorrido es en todo caso una etapa en la que tenemos el gusto de inaugurar este edificio bueno sigamos le dando el uso que le venimos dando así que felicidades a todos los miembros del equipo y bueno muy grato compartir este momento con ustedes nos dieron las palabras el señor Alejandro Huarte hijo del doctor Leonardo Huarte buenas tardes al saber del reconocimiento de nuestro padre tuvimos la certeza de que la trayectoria profesional que él desarrollara hoy está dando nuevos frutos y para mayor alegría en su propia tierra el ámbito de la salud fue para él muy querido pues permitió proyectar gran parte de sus ideales muchos de los cuales concretó en Latinoamérica y principalmente en Cuba donde realizó su formación y especialización en epidemiología oportunidad que siempre agradeció especialmente vemos en este acto la promesa y la apuesta en favor de una salud considerada como un derecho social cada vez más efectivo y arraigado en el ideario colectivo el mismo que integró ese sueño de lograr un mundo mejor el mismo ideal que se constituyó en la fuerza que permanentemente lo motivó porque en muchos sentidos Hupi como le llamaban los más íntimos fue un luchador incansable sí incansable de la consecución de objetivos concretos porque tenía espíritus repletos de sueños de utopía de esos inabotables motores que agitaban y alentaban su día a día logrando ser arte y parte de ese trípode indestructible ideología saber y práctica sabemos que estaba sabemos que estaba convencido que mediante proyectos como este Instituto de Salud Colectiva es como se renuevan las esperanzas porque aborda la salud desde una óptica social con todo lo que ello implica y otorga mejores perspectivas a nivel científico tanto teórico como práctico como integrante de su familia y tempranos testigos de su trabajo en pro de un mundo más justo les agradecemos este inmenso gesto hacia nuestro padre muchas gracias a continuación nos dieron unas palabras el doctor Juan Carlos Nadalich subsecretario del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero dividir un poco por esta reunión, yo soy responsable de que comience más tarde esto porque la verdad que tuve problemas con el tránsito y les pido disculpas a todas. En segundo lugar, les agradezco mucho haber podido participar de este evento. Primero porque es una confesión que desde la gestión de la rectora y de Hugo con la ministra Alicia, presidente del consejo, ha sido un proceso muy querido y consciente de la necesidad de ir avanzándose en esta estafa. Y sobre eso quiero agregar una temática personal. Siendo un poco más joven de lo que soy, he tenido la oportunidad de conocer a Leonardo. Y él marcó en un grupo de personas toda la impronta de esa potencialidad y de su visión desde la epidemiología y ese conocimiento al servicio de la comunidad para resolver problemas. un flaco alto que transmitía con coherencia lo que sentía, lo que pensaba y acompañaba el proceso con un ejemplar aporte a la vida y a los que lo rodeaban. Un poco tiempo después conocía a otro flaco, un tal Néstor que tomaba la gobernación allá en Santa Cruz. Una provincia muy grande, si tomamos el planteo era 0,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Una situación compleja donde las dimensiones, las distancias y las dificultades eran también un reto importante. También trabajaba con esa coherencia que desde la política era posible resolver los problemas de la gente y atacar. En ese momento la provincia pasaba por una circunstancia muy compleja y puso el énfasis en resolver las dificultades que tenía la población. Leonardo ha visitado esa zona también a partir de un trabajo interactivo que teníamos con la Universidad de Granos. Y ese conocimiento después se traslada cuando él, por esas vicisitudes políticas, pasa a ser el presidente de todos los argentinos. Yo creo que un presidente, que yo le digo con mandato cumplido, como usan los comisarios del Congreso, porque cumplió lo que se planteaba. Como él decía, no dejó sus expectativas a la entrada de la Casa Rosada, sino que más allá de eso nos ha dado un montón de ejemplos de una entrega con toda una pasión en resolución de también esos problemas de la gente. Y no se amedrentaba con nada, al contrario, planteaba una dimensión, como él decía, de vencer cotidianamente lo que no se puede. Esa famosa frase de las estructuras del Estado, que acá eso nunca se hizo, o acá siempre se hizo así. Y en eso me parece también importante, he tenido en la experiencia personal, la situación de tener jefas mujeres en esta temática de género, de la gente que tenemos que innovar. Así que tengo bastante larga experiencia en eso, creo que a lo largo del tiempo. Y uno valora el día de hoy un eje, en donde tenemos a la doctora Cristina, Presidenta de la Nación, a Alicia como Presidenta del Consejo, y Ministro, y Ana, acá conduciendo esta universidad. Lo importante es transmitir todas esas dimensiones aprendidas a resoluciones concretas de lo que nuestra comunidad necesita. Y en ese sentido, la Universidad de Granús ha sido siempre para nosotros un espacio donde se compartió esa visión. Por eso nos alegra mucho el tener esta posibilidad de que hasta el título de esta estructura de edilicia asocie esa dinámica de compromiso para los que están acá. Ojalá los docentes y los educandos y los maestrandos no pierdan esa dimensión de que todo ese esfuerzo debe concretizarse en servicio a la comunidad. Cada uno de estos actores trabajó para cambiar, como dijo Alicia, el concepto mental nuestro de beneficiario a sujeto de derecho. Si alguien tiene la perspectiva de que está dando una dádiva, está equivocado. Lo que nosotros tenemos que apurarnos es porque el sujeto de derecho tiene que hacer un ejercicio real de los derechos. Y esta es nuestra pasión por plantear una estructura de servicio desde cada una de nuestras labores hasta del perfil de profesional, que indudablemente tiene que ser profesional y con ideología. Y en esto nosotros reivindicamos que la ciencia tiene que estar cargada de componentes que tengan una orientación ideológica hacia ese sujeto de derecho, viviendo en familia y organizando una sociedad alrededor del trabajo, como es un elemento que tiene como bandera el proyecto. Sobre estas dimensiones creo que uno unifica en este edificio un estandarte en donde estas ideas pueden circular. A los familiares quiero decirles que Leonardo queda en el recuerdo, así como muchos otros que nos han abierto la mente para dimensionar situaciones de que es posible cambiar y que ese cambio tiene que ser con todos. No hay ninguno que esté sabiendo que sea una persona tan sabia como para no contar con el otro. La dinámica de pensar permanentemente en un proyecto inclusivo, de trabajar con el otro, es una riqueza profunda. Y el distinto, en lugar de ser peligroso, como ha demostrado toda esta línea de las aplicaciones, del proyecto de gobierno, el distinto es valioso. No es una estructura a quien tenerle miedo, ni a quien distanciar, ni a quien segregar. Al contrario, entre todos podemos armar una nación que merezca ser vivido y que nos merecemos. Así que en este recuerdo, yo me alegro mucho de poder participar en estas circunstancias y espero que desde acá continuemos peleando por esos objetivos que tuvieron estas personas. Muchas gracias. Gracias. En la primera palabra, el señor secretario de Ciencia y Técnica y director del Instituto de Salud Colectiva de la UNLA, doctor Hugo Spinelli. Bueno, buenas tardes. Yo quiero primero decir gracias, y son muchas las gracias. Gracias a la familia de Leonardo por acompañarnos. Gracias a Alicia Kirchner por haber creído en este proyecto y haberlo apoyado generosamente con el subsidio, donde Juan Carlos Navalín tuvo su rol, así que gracias a ambos. Siempre cuento que el pedido del subsidio me hizo recordar al poema de Mario Benedetti, Bodas de Perla, donde Benedetti, al referirse a su declaración, a la que luego sería su esposa, dice, tardé seis años en decírselo y ella un minuto y medio en aceptarlo. Hechas la salvedad que lo mío fue solo un pedido de apoyo para construir un edificio, sí quiero resaltar desde mi vida de Alicia. Gracias a Ana por las libertades que desde hace 15 años nos da para trabajar. Gracias a Daniel por dejarnos de ligar y no medicarnos. Gracias a los compañeros y compañeras que conforman el equipo de trabajo y con los cuales venimos construyendo este espacio para seguir trabajando por la salud. El Brasil le dicen los húmedos y los secos por construir este espacio para ir trabajando por la salud del trabajo y la alegría de nuestro pueblo. Creo que el sesgo y la grama bahiana elementos que la paisajista combinó accidentalmente expresan de manera muy gráfica nuestra construcción. Gracias a todos los compañeros y compañeras de trabajo de la UNLA que de distintos lugares hicieron posible este edificio. Guillermo, Miriam, Daniel Giovannini y Fernández Pataro, entre los muchos que colaboraron. Gracias a los maestrantes y especializando que desde 1998 nos vienen acompañando año tras año algunos ya en cargos públicos lo cual expresa que el proyecto tiene sentido y significados. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Pero además de agradecer, quiero recordar en el sentido de volver a pasar por el corazón y en ese recordar a dos maestros. Uno de ellos nos acompaña físicamente, el otro nos acompaña espiritualmente y da su nombre al edificio. De Mario suelo contar una anécdota de testa y el edificio. Allá por el 87, no, si el 87 lo conocíamos, le insistíamos a Mario, Mario hay que hacer una escuela de salud pública en Argentina. Y Mario me decía, bueno, cuando tengas un edificio como el de la Elstic de ocho pisos empezamos a hablar. Nos faltan siete pisos, Mario. Y gracias por estar siempre en todos estos procesos desencadenados. De Leonardo, recordar varios momentos. Tuve hace poco la suerte de estar en Cuba y recordar o entender la importancia que tiene para los cubanos. De ahí elaboramos un proyecto que esperábamos poder llevar adelante, que es la idea, junto con la revista cubana de salud pública, hacer un número conjunto con la revista de salud colectiva que recupere memorias y momentos de Leonardo en Cuba. A Leonardo lo conocí en el 87, en un viejo cinturón de Estartalado, donde era alumno y él fue el tutor de nuestro trabajo. Éramos alumnos con Juan Carlos Nadalich y juntos lo conocimos. Él también, Leonardo, me llevó un año en 96 al Café de la Ópera en Corrientes y callado a conocerla a Ana. Ahí la conocí a Ana personalmente, la conocí de antes por nombre del mismo Leonardo. Ahí tomamos un café los tres y Ana nos convenció, una cosa rara, de que nos teníamos que quedar ahí. Yo tenía ganas de irme a Brasil y me dijo, no te vayas, acá vas a tener trabajo. La verdad no mintió. Creo que Leonardo estaría muy contento de los nombres que acompañan todos los edificios, esos malditos, esos malditos que son el orgullo de esta universidad. Vamos a descubrir una placa a Néstor. No son solo biografías, son procesos históricos y nos sentimos muy orgullosos de ser parte de ellas. Gracias. Gracias a todos. Agradecemos muy especialmente la presencia de los familiares, de las autoridades y de todos ustedes y los invitamos a acompañarnos al Jardín Central, donde los invitamos a descubrir una placa junto a un doctor Néstor Kirchner. Después de eso, los invitamos a todos a compartir un chocolate caliente, agradeciéndoles muy especialmente que estén aquí. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.